El pasado 30 de septiembre del año 2012, el coronel de la Policía Nacional del Perú, Carlos Augusto Remy Ramis, fue designado como nuevo jefe de la División Policial de nuestra provincia de Guaral, que en ese entonces venía siendo azotado por la delincuencia. Para mejorar la seguridad en la provincia de Guaral, el coronel Remy Ramis dio a conocer su modalidad de trabajo para poder acabar con la delincuencia. Durante la permanencia de Remy Ramis en Guaral, se logró la captura de algunos presuntos implicados en la muerte de dirigentes de construcción civil. Con mano dura actuó Remy Ramis contra la delincuencia en Guaral, en apoyo al personal especializado para combatir estos hechos. Tras un paciente seguimiento, se logró hallar también una vivienda en donde se adulteraba cerveza de reconocidas marcas en pésimas condiciones de salubridad. El jefe de la División Policial de Guaral, quien dio a conocer su capacidad, lideró el último simulacro de sismo y tsunami realizado el 15 de noviembre en Guaral. La División Policial permitió la captura de requisitoriados a sujetos por presuntos tocamientos indebidos en contra de menores de edad en el mes de diciembre. El pasado 5 de diciembre, también gracias a la gestión de Remy Ramis, se hizo propicia la llegada de la unidad de desactivación de explosivos UDEX, quienes dieron una charla a los menores sobre lo peligroso que son los artefactos pirotécnicos. O sea, a ver qué cosa es lo que pasa cuando hacemos uso de estos puentecillos. Les voy a contar que no usen ningún producto. Desde que llegó a Guaral, las capturas de requisitoriados se realizaban casi a diario, acabando de a poco con la delincuencia en nuestra provincia. Los operativos fueron intensificados tanto en la mañana y en la noche. En operativos y megaoperativos, al mando del coronel Ramis, se daba cuenta de las capturas que realizaba el personal policial. Este es el sujeto que días atrás robó dos celulares a una indefensa mujer. Estos son los rostros de las personas que la de Picax de Guaral logró capturar en el último operativo denominado Mega Impacto, que se realizó en horas de la noche de ayer en diversos sectores de la provincia de Guaral. Dos sujetos se encuentran capturados por haber presuntamente abusado de menores de edad. Es una persona que tiene requisitoria por hurto agravado, o perdón, por robo agravado. Está requisitoriado para la justicia. Sí, 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 sí. Tiene un amplio prontuario policial. Ha estado muchas veces en el penal. El vehículo lo interviene a esta persona, a este vehículo, perdón, a este camión, y la detienen a la persona. Se le encuentra un revólver. Hace pocos días brindó el apoyo respectivo a la familia Toledo quien sufriera un atentado en su vivienda, comprometiéndose a realizar las investigaciones del caso. Nosotros vamos a esclarecer el caso y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Un presunto extorsionador también fue capturado en plena faena, luego de que una ama de casa denunciara este hecho. La rápida intervención policial permitió esta captura. Y hace tan solo dos días, una espectacular persecución policial demostraba la efectividad de la policía al mando del coronel Remy Ramis. Se logró la captura a dos sujetos quienes se encontraban escondidos en unos embrios de maíz, implicados en robo, y también presuntamente en el asesinato a un dirigente de construcción civil de Chancay. La llegada de Remy Ramis a Guaral fue propicia, ya que a diario se lograba capturar a personas con requisitorias. Este eficiente efectivo policial, quien participó en el asalto al Banco Continental en Gamarra, ha participado también en importantes intervenciones en diversos puntos del país. El coronel Remy Ramis dejará a Guaral para asumir el cargo de la jefatura de la División Policial de Guacho en los próximos días por disposición de los altos mandos, entrando en reemplazo de César Adolfo Vizcarra la Torre. A Guaral llegará en reemplazo de Remy Ramis el coronel César Augusto Arbulú Brufán, quien viene de la Dirección General del Centro de Operaciones Policiales. En los próximos días estaría dando la entrega de cargo de los respectivos coroneles. Se espera que el nuevo jefe de la División Policial realice una eficiente labor como la que ha venido realizando su antecesor a favor de la seguridad ciudadana de Guaral. ¡Gracias!